¿Hay respaldo de los actores panistas hacia Mario Salazar, Verónica Pérez Herrera, quien actualmente está encabezando este partido? ¿Hay apoyo de ella? Hay obviamente la suma de muchos liderazgos del partido que creen en este proyecto, sobre todo en un proyecto encabezado por un servidor que la principal oferta es el trabajo. Al menos el haberme desempeñado como secretario general o el haber estado incluso anteriormente como secretario general adjunto, siempre dejé reflejado que lo más importante es trabajar por el partido, ir a los municipios, ver la realidad, ver cuáles, ahora sí que las carencias y sobre todo las áreas de oportunidad y eso me permitió incluso tener una penetración, un conocimiento con toda la militancia. ¿Qué tanta posibilidad existe de que Mario Salazar sea quien encabece este partido a nivel estado? Sabemos que hay muchos que quieren. Hay plataforma, hay trabajo, sobre todo, y hay también incluso un conocimiento de lo que necesita el pan en el estado. Creo que eso representa una gran oportunidad para poder perseguir el partido. ¿No se generará alguna ruptura, algún quebrantamiento en caso de que ya se tome la decisión final de quién sería el nuevo dirigente? ¿Todos se unirían a Mario en caso de eso? Yo creo que aquí lo importante es hacer un llamado a todos a quienes aspiran a perseguir el partido, a que quien resulte ganador, inspire y propicie esa unidad. Que sean maduros. Que haya madurez política, pero sobre todo la firme intención de buscar una coincidencia por encima de las diferencias. Aquí lo importante es ver que el pan requiere estar como una institución sólida para enfrentar el próximo proyecto que es el 2024. Bien Mario, en cuanto al tema de la alianza, sabemos que van en coalición precisamente aquí en el estado de Durango y por ello se ganó. Sin embargo, a nivel nacional hay un quebrantamiento. Hay una división porque no ha sido ruptura. ¿Pero en Durango continúan ustedes unidos? ¿Hay hermandad? ¿Hay amistad? ¿Se llevan bien? Si bien hubo una diferencia en la parte legislativa por algunas decisiones que se han tomado a nivel nacional, aquí en lo local creo que ha habido una muestra clara del gobernador de mantener la coalición. Incluso creo que ha sido alguien muy generoso con el pan y de parte que ha reconocido el trabajo.